¡Siete! ¡Hop! ¡Vamos! 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 Sí, sí, no... Por eso lo he dicho, me podía haber quitado antes ¿Por qué no va Zoom? Mare mía cuando llega la lancha por ahí ¿No va? Es una cámara de vídeo Es de fotos, esto es un vídeo ¡Les! 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 ¡Hola! ¡Por lo amor de Dios! ¡Vamos! ¡Por lo amor de Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!